Ese grupo de personas no solamente está cuestionada. Sectores de la población exponen que la denominada oposición en Honduras intenta alargar la crisis nacional, con la intención de fortalecer este bloque de la población que continúa manifestándose en contra del sistema hondureño. Yo creo que el Partido Libre sigue atrincherado en una alianza y un grito, es decir, organizen los comandos de lucha, porque quiere fortalecer el voto duro de su partido y seguir alargando la crisis para mantenerse fuerte. Yo creo que el país debe volver a la normalidad y no puede seguir en una estrategia de contradicciones vacías, porque realmente es una insurrección laila que hay, de vez en cuando aparecen en tomas, no hay realmente una insurrección marcada. Y es que los líderes opositores manifiestan que continúan incrédulos al diálogo convocado por las autoridades, pero una parte de este sector no comparte con los anuncios realizados por el coordinador de la alianza de oposición Manuel Zelaya. El gobierno no ha aceptado la parte vinculante y yo creo que es necesario reforzar eso. Soy de la oposición, soy firme en mis ideas, soy firme en mis argumentos contra lo que yo considero mal en el país, pero yo no formo parte de esa política de palabras grandilocuentes o de cosas que se vean en exceso agresivas, porque hablar de comando es como una terminología militar y todo eso. Y claro, es una idea de comandos civiles. Para analistas el diálogo pasa porque exista una verdadera voluntad de querer participar, esto por los sectores en conflicto, ya que catalogan esta como una oportunidad para incluir en la agenda verdaderos temas de nación, sobre todo por los problemas de inequidad que afectan fuertemente. Puede ser un diálogo que no sea perfecto, pero es imposible encontrar otro espacio, dado que podemos tratar no solamente en el diálogo los temas vinculados a la institucionalidad política, al perfeccionamiento de los procesos electorales, de la transparencia de los procesos electorales, sino también a aquellos factores que inciden, que son los originarios de las crisis. Yo creo que es una oportunidad única, hay que poner los temas más torales dentro del diálogo, tratarlo de altura, llamar todos los actores, y el que no quiera dialogar, pues no quiere dialogar, porque es imposible. El diálogo presupone una voluntad constructiva y positiva. Y es que es precisamente el reclamo realizado por la oposición, en el que se espera que el diálogo sea por parte de las partes directamente en conflicto, y que deben, con el acompañamiento de un mediador imparcial, solventar sus diferencias. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Denis Salgado.